Dicen que es verdad, que se oye hablar, en las noches cuando hay luna en las murallas Alguien habla, nadie quiere ir en la oscuridad, todos dicen que de noche está la alhambra Embrujada por el moro de Granada, dicen que es verdad, que su alma está encantada por perder un día Granada Y que lloraba, cuando el sol se va, se le escucha hablar, paseando su amargura por la alhambra Recordando y llorando por Granada Dicen que es verdad, que nunca se fue, condenado está a vivir siempre en la alhambra Y a llorarla, al atardecer cuentan que se ve entre sombras la figura de aquel muro Echizada por perder un día Granada Dicen que es verdad, que su alma está encantada por perder un día Granada Y que lloraba, cuando el sol se va, se le escucha hablar, paseando su amargura por la alhambra Recordando y llorando por Granada Y llorando por Granada Dicen que es verdad, que su alma está encantada por perder un día Granada Y que lloraba, cuando el sol se va, se le escucha hablar, paseando su amargura por la alhambra Recordando y llorando por Granada Dicen que es verdad, que su alma está encantada por perder un día Granada